En plena llanada Alavesa, no muy lejos de Vitoria, y bajo la atenta mirada de míticas montañas vascas, se encuentra el imbalse de Ullibarri Gamboa. Vamos a visitarlo. La ruta que vamos a realizar tiene una distancia de 12,8 kilómetros y recorre la vertiente sur del itinerario verde que bordea el embalse. Partiendo desde el punto de información del Parque Provincial de Garallo, nos disponemos a recorrer el espectacular humedal de las colas del embalse de Ullibarri Gamboa. ¡Suscríbete al canal! Bajo las aguas de este embalse se encuentran los 12 pueblos que anegó. Otros, como Azúa, resistieron en parte a la crecida de sus aguas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Historia y naturaleza se dan la mano en este espacio natural del embalse de Ullibarri Gamboa. Sin duda, un lugar que merece la pena visitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!